Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con The Last of Us Vamos a ver qué más tenemos, ah, esto ya lo tengo lleno, se supone que es vida, creo Así que vámonos de aquí, de hecho me estuvieron diciendo que me perdí algunas cosas O que me he saltado algunas cosillas, pero también hay que entender un poco que no voy a pasarme Todo el video explorando, o sea, si me la paso así es como, vaya, no pasó nada importante y solamente exploramos Yo digo que sí estaría bien, estaría bien buscar a fondo y todo, pero Llega un momento en el que se puede hacer tedioso, ¿no? El estar solamente viendo una cosa No sé si vine por aquí o si me estoy regresando Pero creo que... ¿hay eso? De hecho me dejó aquí, me dejó justamente aquí el juego, se supone que había guardado la partida Después... y por aquí tendré que continuar Según yo bajé de aquí, ¿no? Les digo, no quisiera que el video se alargue tanto, no sé, solamente explorando ¿Y esto cómo lo puedo pasar? Ah... ¿Habrá alguna forma de pasarla sin gastar nada? Digo, a lo mejor les tengo que disparar, ¿no? Que entonces sí va a estar feo A ver, yo creo que con esta... ¿Cuántas balas tengo de estas? A ver... De esta tengo 7, de esta tengo 9 No me gustaría dispararle, la verdad A menos... a menos que se pueda con una botella Yo creo que con una botella, por eso había botellas ahí A ver, niña, dije que retrocedieras, ¿no? Que te pusieras aquí enfrente Pues sí, sí es una forma de hacerlo Muy bien, nos llevamos esto Y pues vamos a pasar... Por las escaleras no había pasado Se me hace un poco extraño, la verdad Pero a lo mejor ya pasé por ahí No lo sé A ver, vámonos por aquí A ver si no quedaba otro y me mato aquí Ok, tenemos de esto ¡Uy, qué buena onda! ¡Y este está muerto! Ok, tenemos 15 Tenemos, supongo... Bueno, de la otra A ver, de esta también tenemos A ver, ahí Muy bien, y vamos por otra Vamos a ver si no se acerca Bueno, si no se acerca o se alerta algún chasqueador Esperemos que no haya Pero bueno Les digo, voy a tratar de centrarme un poco más Este... en avanzar No rápido Voy a tratar de buscar lo que pueda Si me salto algunas cosas No se alteren O sea, es la primera vez que yo lo juego Hay juegos en los que yo sé dónde están perfectamente las cosas Y me altero cuando alguien no los encuentra Yo sé cómo se siente Yo sé cómo se siente Pero... pero tranquilos O sea, solamente me quiero pasar el juego Mantente cerca Ok, quiero saber de qué trata y todo Porque nunca lo haya pasado Y pues quería compartirlo con ustedes Por eso lo estoy jugando Pero bueno A ver, Eli ¿Tú qué opinas? Igual te aviento un botellazo, ¿no? No te creas, Eli Pero bueno Tenemos que salir por el otro lado Así que bien Algo que sí... Bueno, anteriormente lo había hecho Que quería, por ejemplo, explorar en God of War Ahí era un juego que casi nadie conocía Eli, vamos, solo... ¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Pueste esta mano! ¡Te tengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Pues, ¿qué crees que sucedió, niña? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí Es el refrigerador Parece que es el contrapeso Bien ¿Qué? ¿La niña lo va a cargar o qué? No sé por qué siento que vamos a tener que disparar O algo desde aquí, eh ¡Corta la soga! ¡Y caeré! ¡En eso! ¿No tienes una daguita, niña? ¿Te presto una? Ok, no sé por qué esto no... No me da buena espina esto No No me da buena espina esto Ah, sí, ya lo tienen ¿No han entrado o sí? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí habían entrado! ¡Sí habían entrado! ¡Sí! ¡Sí que habían entrado! ¡Quítate! ¡Cosa tan fea! ¡Muy bien! ¿De dónde entró este? Ok, es que viene de acá ¡Eli! ¿Cómo vas? Ok, pero ven Ya les decía yo que no me daba ¡Uf! Buen aspecto esto No sé si se murió Deja a Eli, por favor Gracias Ok ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no es cierto! Tenía que ser, ¿no? ¡Claro! Tenía que fallar la bala ¡Quítate! ¡Cosa tan fea! ¡Esté por allá! ¡Vámonos! ¡No! ¡Chasqueador! Es un chasqueador, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Qué rayos? ¡Había un chasqueador ahí! A ver, espérame, espérame ¡No, no! Esto está muy mal Ok ¿En qué momento viene un chasqueador? ¡Lo hago lo más rápido que puedo! No puedo cambiar ¡Ay, no puedo cambiar de... Esto no me gusta nada Ok ¡Ay, no es cierto! Esta que es el revólver, ¿no? Sí, con razón me dieron bastante de revólver ¡No! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Es en serio con esto! ¡Quítate! ¡Cosa tan fea! El chasqueador El chasqueador aquí, ¿no? ¿Dónde está el...? ¡Uy! El chasqueador este Deja a Ellie ¡No! Ok, bien Espérame, que falta el chasqueador este ¡No, no! Y ahí viene el otro Lo peor es que el chasqueador viene después de que el otro me agarra ¿Dónde estás? ¡Necesito más tiempo! Escucho un chasqueador, ¿no? Y es cosa mía ¡Muérete, por favor! ¡Y no se muere! ¡Y no se muere! Claro, los vuelve más alterados esto Ok, aquí está el chasqueador ¿No? ¡No, no, no, no! Y es que lo voy a alertar Bien a la cabeza Otro ¿No te vas a morir? Ok, sí se muere, sí se muere ¡Uy! Sigue vivo, ¿no? Sigue vivo esa cosa, creo Ellie, pues ¿qué tanto le estás haciendo? Solamente es cortar una cuerda No llevarte al refri ¿Estás bien? ¡Sí! No, pues me dejó más arriba ¡Vamos, tú puedes! Bien ¡Aquí! ¡Ten! ¿Qué es esto? ¿Munición? Gracias Ah, sí, es munición ¿Y qué se supone que voy a hacer aquí? ¡Colgado! Que no te mate ¡Vamos! ¡No te corto! ¡Aporte! Ok, sí, pues Cuidado a esta niña Uy, eso murió Bien, falta otra, ¿no? No, 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 no Ok Mira, pues la niña no puede Hacer mucho No Pero déjame dispararle, por favor Gracias ¡Rápido, se están acercando! Ok, hay un chasqueador ahí ¡Quítatele de encima, hijo de perra! No, para otra niña, ¿no? No Ok ¿Esto sí me puede alcanzar o no? No, 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 no ¡Quítatele encima! Vamos, o sea ¿Qué onda con estas balas? Ni siquiera les puedo tirar la cabeza ¿Eh? En serio ¡Déjame ir, maldito! Ahí está, perfecto ¿Por qué? ¿No le puedo disparar yo a eso? Ahora tengo una cuerda, ¿no? Muy bien Para que me agarren No, 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 no ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ay, qué feos están! ¡Es que para allá, es que para allá! ¡Ay, qué bueno! Levanta el trasero y ponte de pie Para tener demasiadas trampas Se te metieron demasiados zombies, ¿eh? Demasiados Yo diría, ¿eh? ¿Qué, qué, qué hago aquí? ¡Wow! ¿Atrás? Bien, nos abriremos camino ¡Vamos, aquí! Bueno, por acá, entonces Ok ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! A ver, bien Ahora sí, tengo un tubo No, no, no A ver, ustedes, ¿qué onda, eh? Tengo suficiente de vida, creo Como para pelearme con estos tipos Así que no importa Ok, vámonos No, no, pero métete, por favor Métete, métete Ay, bueno, sí se metió ¿Y ahora? Ok ¡No, no, no! Es un chasquillo Ay, sí, tenía que ser No lo vi Pensé que era uno normal Yo voy bien valiente Vamos a matarlo, ¿no? Ok, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Con cuál recargaba? Eh No sé con cuál recargo La verdad A ver, no Espérenme ¿Y este? ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo, eh? Ah, pues ya lo mataron, ¿no? Ok ¡No, no, no! ¡Uy! Bueno, pues sí se murió con el golpe Pero no sé si me agarra Me dijeron que creo que sí podía matarlo a golpe Pero era un poco complicado Muy bien Ese también Perfecto Vente tú para acá Ahora mi mi millo No porque esté negro No porque estás infectado Pero, uy Uf Si no estuvieras infectado No te golpearía, la verdad Vamos, ya casi llegamos Síganme Sobrevivientes es lo que nos hacen falta Espérate, no hay nada aquí Ay, sí, aquí hay munición Bien ¡Ah! No me dejen Eh, por aquí, por aquí ¿Qué rayos? ¡Maldición, se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Loros se están acercando! ¡Vamos, por aquí! ¡Por el camión! Todas las trampas me las como yo Y el con mi nada, ¿no? ¡Oh! ¡Ey! Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás Ah, Ellie ¿Eh, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Oh! ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Joel necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho, los son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo ¡Basta! ¿Qué onda con esto? Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Bien Ah, pues muy bien Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien Ok, mira aquí tengo uno de estos Perfecto De hecho era lo que les iba a comentar Ok, nos llevamos el mapa A ver el mapa de Bill Vamos a hacerle un zoom Eh, esto no es un zoom Pero bueno, solamente nos acerca lo que decía Esto, pues aquí creo que no hay muchas cosas importantes Bueno, por aquí a lo mejor y para acá si hay Les decía por ejemplo Este, si no me paso buscando recursos en todo el juego Al momento de que se llegue a un punto o algo No sé, donde necesitemos recursos El juego mismo te lo da Y es por eso que a veces este No es como que el juego te desampare y te aviente solo al A la pelea Mira un pato Si será un pato, ¿no? Es una oca Pero no A ver, vamos a ver que encontramos por acá A ver si tenemos, no sé, alguna daguilla por ahí También tengo que mejorar Eso del maestro de la daga Para poder quitarme los chasqueadores de encima Y poder seguir viviendo un poco más sin morir De hecho este es el primer capítulo donde morimos Por culpa de los chasqueadores, de hecho También me dijeron que no gastara las balas De esta de aquí Me parece, del rifle de caza Supongo que cuando sea necesario O cuando ya solamente tengamos como último recurso utilizar esto Pues lo utilizaré Mientras tanto pues vamos a escoger Esta pistolita No, esta no Esta se me hace más buena Que esta No sé por qué Pero creo que es un poquito más Más potente Quizá por las balas de revólver y eso Pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un carro O sea, te gusta lo clásico ¿Tienes lo que necesitas? Listos No, no, no Espérame, espérame No tienes nada acá Espérame No, 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 como que tengo todo lo que necesitas No, todavía no, todavía no Esto se puede abrir o no? Espérame Ah, no se puede abrir Por aquí no puedo brincar, no, no puedo brincar Yo pensé que esa puerta se podía abrir Pensé que me la había saltado, pero parece ser que no Así que vámonos, vámonos Igual les digo, no se alteren si me pasó algo, ¿ok? Solamente vamos a pasarnos el juego y a ver cómo le hago en los momentos complicados Bien, Eli, vamos No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio Arriba, vamos Solo no se separen No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás ¿No bromeaban acerca de él? Sí, es único en su clase Pero el que trate de hacer las cosas a mi manera No significa que no les haga caso a ustedes Así que vamos a ver qué hay acá O que tomen los consejos en serio, ¿no? No hay nada allí que necesites Adelante, toma lo que quieras Pues ya vi algo, nota de cazadores Vi una nota de cazadores Vi un grupo de cazadores acercarse peligrosamente a la ciudad Afortunadamente un grupo de infectados los alejó Recordatorio Colocan más letreros de advertencia que sepan que hablas en serio Sí, claro, ¿no? Que son de este tipo Son de este tipo las cosas que ponen aquí ¿Cuántas tengo de estas? ¿Cuántas tengo de estas para poder crearme lo del maestro de la daga? Tengo 40 Distancia de modo de escucha, velocidad de fabricación, velocidad de curación Creo que de momento vamos a esperarnos Para lo más indispensable o lo más importante Que es sobrevivir ¿Entonces en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Ted? Es un trabajo, una simple entrega ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja, vete a la mierda ¿Pues sí? ¿A la mocosa? ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Miguel? Mi otro refugio Es más, un depósito de armas Espera, creí que íbamos a reparar un auto ¿E íbamos? Tú sabes reparar Bill, solo Como ya dije, lo que necesito es un encuentro del otro lado de la ciudad Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados Así que vamos a necesitar más armas Está lleno de infectados, dice Así que vamos a ir a un lugar lleno de zombies Eso parece ¿Qué más tenemos por aquí en este bañito? ¿No tenemos algo importante? ¿No se puede abrir esto? ¿No? Vámonos, niña ¿No tienen botiquines en un baño? Suele ser muy clásico de estos lugares Un botiquín en un baño, no sé Ah, mira, esto sí me cura la vida Perfecto Y ya casi no tenía mucho Pulsado para que... Nah, nah, nah El bate no lo quiero Creo que prefiero más el tubo que traigo Que el bate Creo que dura menos el bate Así que pues vámonos Pero mira ese pelazo ¿Qué usas? ¿Quedan shoulder? ¿Qué shampoo usas, hombre? Está muy brillosito Shhh Hay uno dentro Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso Tranquilos, no pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro ¿Ocupada? No Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Bien Ok Aquí vamos ¿Y eso qué fue? ¿Es una caja? Es como el elevador, ¿no? Bueno, quién sabe Gracias por abrir la puerta Qué caballeroso Vente, Eli Eli, ¿qué haces con ese tipo? Vente para acá Muy bien, vamos a agarrar todo lo que podamos Ah, ya tengo lleno esto ¿Qué es esto? ¿Papel? Es como para crear más cositas Vamos a crear otro botón Oh, Dios, qué genialidad Todo este tipo ¿Cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien No seas un imbécil Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares ¡Infectados! ¿Infectados dónde? ¿Qué rayos? ¿Por qué de buenas españolas infectados? Ok, vámonos Claro, tenía que hacerme el botiquín que está mintiendo ahorita No, 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 espera ¡Oh! ¡No, no! ¡Esta también era! ¡Ay, no es cierto! ¿De verdad? Es neta tu cosa esta A ver, vamos a continuar Debería haber puesto la maestra de la daga, la verdad, eh Ok, bien, esa ahí está Bien, a ver ustedes ¡Oh, no, 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 no! ¡Sale aquí! Ok, el chasquedor no se quemó Sí se quemó, ¿no? ¿Qué rayos? Espérame, espérame No, no, ya está, no se muere Claro, tenía que venirme a golpear, ¿no? ¡Vamos! ¿Falta un chasquedor? No estoy seguro si soy un chasquedor o no ¡Ay! ¡Eli, no te me pongas aquí como loca! Estás viendo que los que corren nos tienen que eliminar ¡Vámonos! ¡Déjamela a mí, déjamela a mí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, niña? Ok, a ver, pero antes que nada ¿No hay más provisiones por acá? Ay, mira, y si podía subirme ahí ¿Cómo son las cosas, no? Claro, lo supe ya hasta que lo pasé Muy bien, vamos a agarrar esto ¿Solamente tengo ladrillos? Espérame, espérame, espérame Entonces, se supone que hay más cosas por acá, ¿no? Ah, por lo menos otro ladrillo Que podemos llevar dos y nos cubrimos con algo ¿Por qué hay tantos ladrillos aquí? Parece como si tuviéramos que regresar o hacer algo más ¿Qué apareció aquí? ¿Otro ladrillo, en serio? ¿Estos tipos ahora no tenían munición? Ya me quedé sin balas por culpa de estos tipos No había otra cosa aquí Ah, aquí hay una de estas Me gustan más las botellas Creo que hacen más ruido Aunque el ladrillo El ladrillo me sirve más para los tipos así normales Para noquearlos Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas Al menos son predecibles Las que me sueltan son las personas normales Tú deberías entender eso mejor que nadie ¿Qué quieres decir? Nada Ok Bien Entonces, por arriba Si es por arriba, dime ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia Ah, pues Qué buena lógica Bien, ¿y qué tenemos por aquí? Oh, mira, aquí tenemos cositas por un botiquín Cosa que a lo mejor sí nos hace falta ponernos uno Pero No, no, yo creo que no nos hace falta Muy bien Entonces yo creo que ya tenemos todo Y vámonos ¿Qué haces aquí, hombre? Súbete Por arriba, hombre ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A que nos maten? Nos pueden matar, ¿eh? Nos pueden matar Pero esos tipos ahí, ¿no? Ahí perdiendo el tiempo Pensando en la inmortalidad del cangrejo Yo nunca he sabido por qué dicen eso El cangrejo es inmortal ¿O por qué? ¿O por qué siempre dicen eso? Ah, mira, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué es esto? Oh, herramientitas Ya podemos hacer mejoras De hecho Pero no he tenido mesas ¿Qué onda? Pues yo te sigo a ti ¿Por qué vienes y te pones acá? ¿Qué? ¿Aquí es la entrada, no, verdad? No cabemos A lo mejor él y sí Pero nosotros no Estás muy gordito tú A ver, entonces Posiblemente sea aquí la entrada Pues sí es aquí ¿No tenemos otra cosa por acá? ¿Que nos estemos saltando? No, parece ser que no Vámonos Parece ser, ahorita No, te saltaste mil cosas Un arma nueva Una escopeta Un rifle francotirador Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Así que no toques nada No pises el suelo Equipémonos ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joel ¿Puedo cuidarme Sola? No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten Por culpa de ustedes dos Esto queda registrado Como el peor maldito trabajo Que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo Con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista Como pensé Pero al diablo con ella En serio Debes regresar a la niña Donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas Y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo Ese tipo de mierda Sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta De que tenía que estar solo Bill, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije Cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando La estúpida pila ¡No toques! Maldición Si sigues de niñera Lo suficiente Terminará explotándote La cara Podemos seguir con esto Ten Sigamos con esto Pues muy bien Sigamos con esto Tenemos una escopetona ahora Bien, antes de continuar Tengo algo que debo mostrarles ¿Qué tienes? Juguete nuevo Recién sacado De la caja Y no sé cuánta munición Tenga Aparte de eso No sé si Sea... O sea, obviamente Es mejor una escopeta Oh, ¿y esto? ¿Esto? Es una bomba De clavos Tienes que tener Mucho cuidado Cuando explota Destroza Todos los que estén cerca Ok, muy bien Pues me la llevo Perfecto Estas poderosas bombas Explotan cuando un enemigo Se acerca Para el ataque O la defensa Se pueden arrojar Un arco En arco Con el botón L2 O se pueden colocar Más estrategia... Ok Se pueden colocar Estratégicamente Y las bombas Sin detonar Siempre pueden recuperarse Ok, muy bien Muy bien Con R2 O con L2 Bueno, perfecto Entonces tenemos Escopetas y bombas ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar Que pasa por la ciudad Cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería Todo lo que pasan por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasando Y se vieron superados Por una horda de infectados Habían rodeado el camión Choca contra el costado De la escuela Aún está ahí Con la batería puesta Entonces tomamos esa batería Y la colocamos en otro auto ¡Bingo! Quería ir a buscarla Pero parecía demasiado peligroso Con todos los infectados Dando vueltas Pero el demonio Joe necesita un auto ¿Qué hay si está dañada? No Esos camiones son como tanques Está ahí esperando Hasta podría funcionar Muy bien Otra cosa que alguien me comentó Fue que habían confirmado Que Ellie era la única Que era inmune No sé si sea del todo verdad Pero bueno A ver Si es del todo verdad Hay que tener en cuenta una cosa Por ejemplo Este hombre O el otro hombre Que está aquí O otros que no han muerto Que no han sido Bueno Que no han sido infectados O cosas así A lo mejor también Podrían haber sido inmunes Pero algunos ya están muertos A otros no los han infectado De todos tendrían que ser mordidos Para que pudiese afectar eso ¿No? O para poder saber Que eres inmune o no ¿Cómo saber que eres inmune Si nunca te han mordido O te han infectado? A Ellie la mordieron Y es accidente O sea Fue un accidente Ella debería estar muerta Pero no lo está Bien Ok Y ahora vamos a ver Que más tenemos Mejoras de arma Fundas de arma Oigan ¿Esto servirá más? Funda para una segunda pistola Arma larga Funda para una segunda arma larga Eh Este Este ¿Y puedo poner otra? Hmm ¿Piezas tengo? ¿Cuántas piezas? ¿Solamente 15? ¿Y esto cuesta 20? ¿Pero si se me ajusta o no? No Ah no 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 Piezas tengo 141 Ah no Si tengo un buen Velocidad de recarga Capacidad de Vamos a poner otra de estas Una aquí Y otra Acá Si es posible Velocidad de disparo Ah aquí no se le puede poner la otra Velocidad de recarga Yo creo que esta la ponemos Perfectísimo Y yo creo que después Ponemos el rifle El rifle no tanto Pero esta si me importa Retroceso Esta si se puede Retroceso La velocidad de disparo Capacidad de cargador Esto es lo que me interesaría un poco más Velocidad de recarga Yo creo que esto Una escopeta siempre se tarda mucho recargando Entonces Esto va a ser lo mejor Y aquí Alcance El alcance cuesta bastante Velocidad de ¿Qué? Desembain Oh para sacarla Hmm Pues no sé la verdad eh A ver Y por último estas Pistola Arma larga Funda por un arma larga Yo creo que un arma larga A ver no sé qué onda Pero pues nos da chance ¿no? Muy bien Ahora sí Ahora sí Que se ven Ah oh ya 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 Perfecto Ahora sí Entonces tengo la escopeta Y aquí puedo escoger otra cosa Muy bien Perfecto Como esta de aquí Yo creo que sí Y acá Yo creo que si no tengo munición del todo Esto Esto se utiliza para hacer dagas Ok Un segundo Entonces Vamos a hacer más daguitas Si es posible Para tener más Y no ¿Qué onda? Para crear Ok La creamos Y ahora sí vamos bien equipados Bien De estas ya no puedo crear más De estas sí puedo crear más A ver Vamos a llevarnos esta también No sé qué más se necesite Para crear una daga Pero A ver Vamos a ver Creo que ¿De aquí qué me falta? ¿Me falta otra tijera? ¿En serio? Uy qué mala onda Y aquí Creo que puedo crear otra de estas ¿No? Mantén para crear Pues sí Yo creo que la hago Bien Pues nos llevamos esta Igual y las molotov Me gustan también Pero Estas yo creo que Funcionan Yo creo que igual no sirven Así que bueno Vamos a llevarnos todo ¿Ya será todo lo que tienes aquí hombre? ¿No me estaré saltando algo más? Porque ahorita me salto todo Y Ay te saltaste No sé cuánto Y ahí arriba En el foco Si le disparabas Se caían un montón de armas Y podías pasar el juego Sin problemas ¿Se imaginan? Sería muy chido ¿No? En esa caja azul Tenías que dispararle Y sale un perro Que te acompaña En toda la historia Y mata a todos los zombies Y así pasas el juego de volada ¿No? Pero como yo no lo he jugado Pues no lo sé Así que pues Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué encontramos? Si agarraste algo Rayos Tiene un maldito palo Metido en el trasero Joel Tú la estás vigilando ¿Verdad? Como un halcón Sí Claro Muy bien Aquí solamente tenemos libros ¿Y esto por qué? ¿Qué espacio tan grande Para solamente libros? ¿Solamente había un palillo? ¿En serio? Hombre ¿Qué? Niña Tráete ese palo Ya que querías un arma ¿No? Pues ahí está Digo Es con lo único Que te puedes equipar ahorita Si quieres te doy el tubo Yo me llevo el palo Como quieras Pero bueno Aquí no tenemos nada Puede ser que no ¿Algo oculto? ¿Nada? Ay ¿Aca que hay? Oh Se puede seguir subiendo Pero bueno Esta iglesia Bueno De hecho era una iglesia Pero ¿Qué tenemos aquí? ¿El lindo lugar tienes aquí? Bueno Si tienes algo que confesar Este sería el lugar Para hacerlo Ah sí Por supuesto Como me encanta confesarme Y a ver Y entonces ¿Qué más podemos hacer? ¿El piano se puede tocar? Y ahorita van a estar Todos los chesquedores Aquí afuera ¿No? Así ya Escuchamos la música Hora de juntar sus cosas Muy bien Ah ya no puedo recargar Le metí bastantes Balas a esto Y No tengo Curioso ¿No? Miren Ahí está la escuela Bien ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos Ok No sé por qué siento Que se viene Con lo de las armas Que me acaban de dar Vamos No tienes que mirar eso Ok Están quemados Muy bien Les digo Con lo que nos acaban de dar Y todo esto No sé por qué Siento que se viene algo Fuerte Alguna cosilla Exagerada Ando viendo aquí ¿Qué onda? Les digo No sé por qué siento Que de verdad Se va a venir algo Alguna no sé Una pelea con zombies Bien fea Bueno con infectados Pero quién sabe En cualquier caso Yo creo que hasta aquí Estaba viendo a ver si encontraba algo Esto no se puede romper Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias si lo están viendo Si dan un like Comparten No sé suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima